hola bienvenidos a las buenas prácticas cómo estás esperanza muy bien y tú bien muy bien gracias hoy continuamos con otro episodio acerca de comunicación asertiva y en esta ocasión hablamos de comunicación asertiva en la vida y en el mundo así es y decía pericles un famoso político magistrado ateniense de la antigua grecia que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa realmente está en el mismo nivel que la persona que no sabe pensar así es y creo que tiene toda la razón yo también creo y bueno hoy queremos hacer toda una introducción acerca de la comunicación asertiva que es cuáles son sus diferencias con la comunicación pasiva agresiva y pasivo agresiva porque hay quienes caen en esa categoría y lo vamos a hacer también a través de unos ejemplos muy concretos ejemplos que están aterrizados en nuestro contexto laboral en el entorno educativo y para poder tener más claros los conceptos y que el proceso de la comunicación no violenta como lo maneja el doctor marshall rosenberg en su libro de comunicación no violenta no sea un proceso tan acartonado para nosotros sino que poco a poco lo estemos interiorizando para poder aplicarlo de una manera más natural y bueno es que la comunicación asertiva luisa pues es esto de pues exigir tus derechos comunicar y expresar tus necesidades o sea y hacerlo de forma respetuosa de forma honesta y escucharlo de manera empática charlo de forma empática así es me voy a permitir leer la definición de comunicación asertiva porque me parece que es muy claro es un estilo de interacción que nos permite expresar nuestros pensamientos nuestros sentimientos y las necesidades de manera clara directa y respetuosa sin infringir los derechos de los demás es decir es un equilibrio entre la pasividad y la agresividad en donde se valora si las opiniones de las personas con las cuales estamos interactuando pero también se valoran las nuestras y hay una igualdad un equilibrio eso es comunicación asertiva así es es que a veces se confunde este y se y a veces las personas tienden como a ir a polarizarse hacia lo agresivo cuando dicen es que soy directa como justificando no la agresividad pero bueno es que si lo acompañas de empatía y lo acompañas de esta honestidad o sea que realmente corresponda con lo que tú necesitas en ese momento y el respeto sobre todo pues no tiene por qué ser agresivo si hay muchas personas que se escudan en él como dices en ser directo en la frontalidad e incluso en la honestidad y en ocasiones puede ser que sobrepasa una línea muy sencilla por omitir uno de los componentes que ahorita vamos a hablar sobre ellos este y no desde la honestidad y la empatía precisamente y entonces ya cae en la imprudencia en la agresividad e incluso hasta en la violencia así es oye pero a ver me llama la atención este hablas de componentes cuáles bueno se habla que el proceso de comunicación es algo más que solamente interactuar no sé el interactuar entre dos personas porque puede llegar a ser cuando se hace de la manera correcta o atendiendo todos estos componentes que también es un lenguaje de compasión porque es como centrar la atención en justamente las cosas que necesitamos y que la otra persona necesita por eso se habla que no es sólo un proceso de comunicación sino un lenguaje de compasión y los componentes son primero la observación del hecho que está originando a lo mejor un posible conflicto o que te está originando a ti una necesidad primero hay que observarla y decirla por supuesto el sentimiento que genera esa observación la necesidad que tiene la persona en cuestión y por último realizar la petición o sea observación sentimiento necesidad y petición así es y como decíamos el episodio pasado que hablábamos de los componentes para hacerlo desde la gratitud en algún momento reflexionábamos cómo se puede hacer para que no se sienta tan acartonado porque vamos a poner unos ejemplos ejemplo número uno todos en nuestro entorno escolar imagínense que una profesora le dice a una de sus estudiantes que ha observado que durante las últimas dos semanas no ha entregado ninguna tarea ningún proyecto y lo que ha entregado lo ha hecho a destiempo esa es la observación y luego viene la expresión del sentimiento me preocupa no soy como tu maestra como tutora me preocupa porque esto obviamente puede afectar tu rendimiento en el curso y la necesidad de la maestra que le expresa es necesito asegurarme que todos mis alumnos estén al día para que puedan aprovechar el máximo de su de su materia y la petición es quiero reunirme contigo para poder ver y revisar si hay algo en lo que yo te pueda ayudar qué te parece es un diálogo que contiene respeto y honestidad porque bueno realmente la maestra está diciendo lo que necesita porque eso es lo que nosotros estamos preocupados o estamos bueno dentro de nuestras acciones es eso preocuparnos porque todos aprendan y claro es una genuina preocupación así es ese es un ejemplo con nuestros alumnos claro porque tampoco vas a lo mejor a lo mejor deshonesto sería pues ya meter esa emotividad que a lo mejor no corresponde porque al final de cuentas es tu alumno sí otro ejemplo quisimos buscar distintos ejemplos de este entorno para poder tratar de ilustrarlo de una mejor manera esta situación es en entre colegas no entre compañeros ese es interesante fulanito he notado que de pronto en las reuniones que tenemos de equipo a veces se interrumpen las ideas cuando estamos hablando todo cuando estamos discutiendo otros temas ese es la observación y que el sentimiento es me frustra un poco porque esto nos dificulta para llegar a acuerdos y nos dificulta para tocar todos los temas que tenemos en la agenda la necesidad es necesito que tengamos un trabajo un espacio colaborativo donde todos por igual podamos expresar nuestras ideas y la petición sería te parecería si establecemos un orden del día o un de una persona de la reunión como moderador para que se asegure y garantice que todos tengamos los mismos tiempos para expresar nuestras ideas ahí está la observación el sentimiento la necesidad y la petición concreta para ser honestas te acuerdas los ejemplos que leíamos el libro del cual estamos basándonos que es comunicación no violenta marshall rosenberg y la petición la hacía como como preguntando como preguntando de una manera pienso yo hasta muy sometida y no no estableciendo en igualdad de condiciones porque incluso hasta tú me decías y qué pasa si dice que no porque si le preguntas sino ya no vale este hay otro ejemplo muy interesante por ejemplo cuando nos dirigimos con una autoridad o con un jefe inmediato una cualquier autoridad este he observado que últimamente se han cambiado las fechas de entrega así como que a última hora jefecita santa esa es la observación el sentimiento es me siento estresada porque con los cambios que afectan este así con tan poco tiempo no me puedo organizar y siento que no estoy cumpliendo entonces por supuesto que me siento estresada y la necesidad es tengo la necesidad de tener una mayor estabilidad en la gestión de mi tiempo para poder cumplir con mis responsabilidades y con las expectativas que se tienen de mí y la petición sería posible que se nos informarán los cambios nada más con un poquito más de anticipación y o considerar mantener las fechas establecidas inicialmente y ya eso es una petición súper concreta oye pero fíjate que ahorita que lo que me estás comentando hay que tener como mucha claridad de lo que vas a expresar si a eso se refiere lo que lo que decíamos es un momento de no solamente es un estilo de comunicación sino un lenguaje de compasión que nos brinda enfoque y atención es porque hasta a ti te brinda claridad de lo que estás necesitando necesito realmente a veces no nos damos cuenta de lo que nos está causando estrés frustración etcétera y te la pasas así como que te quejas pero no sabes qué es lo que realmente en ese momento estás necesitando o pides cosas que no son tu necesidad real por decirlo exacto exacto aquí de lo que se trata es que primero te enfoques tú para poder esclarecer con mayor asertividad qué es lo que necesitas de acuerdo a lo que observas lo que sientes y lo que necesitas para que entonces tu interlocutor o la otra persona con la cual se está estableciendo este proceso pues también acceda por eso se habla de un lenguaje de compasión pero bien es antes está muy interesante esa lectura pero viene una pregunta es una es una genuina curiosidad hasta que está vinculado con él y si me dice que no aún a pesar de que ya dije todo imagínense que ustedes se terminan en la temporada del podcast este se dominan el proceso de la comunicación asertiva tienen muy claros los componentes los cosas digamos es una fórmula realmente esto es una fórmula y nosotros somos bien contentos porque la dominamos y qué pasa si tú me dices no y no me das mayor explicación se ocurre no el ejemplo del adolescente no porque así en el libro de un ejemplo con un adolescente bien bonita y yo dije no el adolescente no contesta así casi estoy estérica porque veo un calcetín acá y otro calcetín acá y tu ropa tirada allá sería posible así venía en el texto sería posible que levantarás tu ropa o que incluso la llevarás a la lavadora y yo no me veía diciendo tampoco preguntando ni obteniendo éxito pero qué pasa entonces si no funciona y es que mira este yo creo que en esto si te nos tiene que quedar claro que cuando nosotros estamos haciendo o practicando sobre todo cuando es por primera vez en entornos que se normaliza mucho comunicaciones más agresivas o pasivas porque a lo mejor el entorno lo ven así agresivo y tienden mucho a guardarse las cosas entonces cuando llega alguien que es muy honesto que es frontal que es directo respetuoso o sea que maneja la comunicación atentiva a veces como que genera desconfianza verdad a veces como que genera es en serio no hay aquí algo oculto no sé se puede percibir como que hay otras intenciones no se dice el chiste sea seguirlo haciendo para poder colaborar a que el entorno sea el que cambie se vuelva más honesto que se vuelva más este pues sí que se practique con mayor de una forma más positiva no la comunicación y en estos casos en los que tú dices bueno ya dije verdad le expliqué creo que quedó claro para la petición mis necesidades mis sentimientos mis observaciones y no es atendida pues también es bueno y la verdad es que eso nunca debe de estar desapegado o des despegado perdón en la palabra de las de las consecuencias y es más si las puedes comunicar pues mejor porque así das claridad entonces bueno pues si no vas a recoger verdad los calcetines yo no puedo lavarlos porque también pasa esto entonces tienes que ser claro lo que esto no está en el suelo no se lava que te vas a poner el lunes verdad es mi pregunta a lo mejor y no deja de ser un no claro verdad sin molestarse sin enojarse porque no hay necesidad a final de cuentas estás comunicando y permitir lo que pasa es que a veces lo que hacemos es que no hay no se resuelve la petición no se aborda y nosotros tendemos a resolver y entonces viene el enojo si es que yo tengo que hacerlo no porque tú no lo hiciste entonces bueno a veces hay que permitir que las consecuencias verdad este pues suceda porque nosotros ya comunicamos y cuando estás en un entorno laboral pues es difícil yo sé que sí pero pues hay que confrontar también a la persona que a lo mejor no está dando el lugar o el espacio de trabajo como debe de ser yo creo que porque a veces esa sensación nos queda no de que sí como le voy a decir pues es que tienes que abordarlo y al final de cuentas aunque la persona en el momento a lo mejor le pueda parecer chocante o le pueda parecer molesto a lo largo se va a dar cuenta que tú eres frontal y se lo dijiste si es un acto de forma respetuosa vaya no lo hiciste por detrás de ellos a sus espaldas eso para mí me parece muy valioso ese tipo de comunicación y eso es este eso provoca un clima no más sano bueno lo que quieres decir con esto para para ir concluyendo es que primero si nosotros estamos muy entusiasmados tratando de renovar nuestro estilo de comunicación para hacerlo de manera más asertiva lo primero que tenemos que tener es a lo mejor expectativas más tranquila y más relajadas o sea no así como que con eso vas a resolver todo y ya mañana me va a hacer caso pues no eso no número 2 el hecho de tener listos límites o consecuencias no dependiendo de con quién estamos interactuando y dejar claro que algo va a suceder cuando las cosas que tú estás solicitando ya sea a suba eternos o autoridades colegas alumnos hijos en general algo va a dejar de suceder o algo va a suceder como consecuencia natural porque no se está atendiendo la solicitud respetuosa y número 3 es descansar en la confianza de que se está sembrando una semilla así es que en algún momento va a rendir un fruto en nuestro entorno si es que yo creo que eso es esto que dijiste al final es de lo más importante que estemos conscientes que estamos sembrando semillas porque vamos a llegar posiblemente entornos en donde puede haber inclusive ya conflictos gracias pues bueno esperamos que sea de utilidad esta fórmula no me gusta llamarlo fórmula no no llames fórmula cuando no me hagan caso los componentes del proceso de una comunicación más asertiva esperamos que sea de lo más útil para ustedes y bueno ya nos comentarán más adelante si si les funciona muchísimas gracias